Watch este business, la TRCK baby, no hay más Hay no más, padeces 3-3-3, hay no más, padeces 3-3-3, hay no más Chino, siempre he sido ese yo, con mi real a vencer a tomarle mucho valor A no encontrarme y afrontarlo, siempre he sido ese yo, con mi real a vencer a tomarle mucho valor A no encontrarme y afrontarlo, tiene que caerte el 20, no puede compadecerte Es mi número de la suerte, nadie querrá escucharte, eso no sería nada, nada saludable Podría morir una persona al instante, no soy calca de náquen, original salido desde mis cuerdas vocales No quiero entrar en detalles, necesidad alguna no tengo para explicarles No, 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 ahora quién es el copión, en casa son Dinton, you know me bro Y quiere hablarme de flow, tengo los hot no, bien colocado, seguirá más tiempo por yo Dime que tal suena esta voz de perro en tus auriculares, no vine a desquitarme, vine a desnudarte La hipócrita persona que nos presentaste, en aquellos tiempos que me creías ignorante Ahora son mis normas y las tienes que acantar, aunque le muevas y le intentes no me va a ganar Traigo una actitud corriosa, en serio, nada más soy tú pero parece un imperio Ay, igual estoy dando más que al 100, tú comiendo el retazo que quedó desde antes La fortuna es pa' los buenos, pa' los pobres también, los medios que no se cuentan solo quieren Cállate, soy en mi de braille mental, por mí de mi rap es de batalla ¿A poco ha sido este tránsito? Nada más anda bogeando pero solo sensacional Siempre he sido ese yo, con mi real amancelé a tomarle mucho valor A no esconderme y afrontarlo Siempre he sido ese yo, con mi real amancelé a tomarle mucho valor Siempre he sido ese yo, con mi real amancelé a tomarle mucho valor Siempre he sido ese yo, con mi real amancelé a tomarle mucho valor Al encontrarme y afrontarlo El mismo vato de siempre Así es, man Con cosas nuevas Yo siempre Santa Rima Clan Shield Selecta Symphony Shield 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 integrated You Get Shield Shield ¡Gracias!